Aquí para continuar la pregunta. ¿Es un instrumento que sirve para recolectar datos? ¿Entrevista, revisión de historia clínica, búsqueda bibliográfica, protocolo, sección materiales y métodos? ¿Entrevista? ¿Por qué te decaptaste por esa opción? Bueno, así como entrevista, un instrumento, no me parecía tanto. Como que va a parecer un método, ¿no? Para la reconexión. Pero, revisión de historia clínica, tampoco es como que es una actividad. Claro. Tengo que ver la bibliográfica también. Protocolo, materiales y métodos. Bueno, no lo he escuchado. Claro, o sea, son procesos, digamos, revisión, búsqueda... Pero, es escuchar lo de entrevista, pero no la entendí bien, como que lo definía. Pero, por lo decir, sea cuestionario, me permite un instrumento, ¿no? ¿La entrevista? ¿De acuerdo que le di entrevista? La entrevista, sí. Quizás la elección no fue muy afortunada, pero sí, a eso iba, efectivamente. Que estamos hablando de como instrumento, como metodología para recolectar datos. La entrevista, y no solamente la entrevista en el sentido de, de repente, sentarse y preguntar abiertamente, como en el lado cualitativo, ¿no? Oye, ¿qué le pareció a usted esto, la atención del personal de enfermería? Y que hable de sus sentimientos, emociones, como un enfoque cualitativo. Sino también, entrevista se denomina, a cuando yo me siento con el paciente y le hago una encuesta, ¿no? Le hago un cuestionario, yo lo dirijo, le pregunto y lo voy llenando yo, ¿no? Esa interacción también se suele denominar, en algunos casos, como entrevista, ¿sí? Es muy interesante, claro. Hay muchas, es que salían extrañas. No, es que, es una parte, como que parece, o sea, no, no recuerdo, las veces que tienes que decirles, es como que muy simple, pero a la vez muy difícil. Pero, por ejemplo, ¿dónde queda lo que es la validación de esperanza? Porque tanto, pero en realidad tiene más sentido cuando escuches este tipo de cosas, porque, o sea, yo me acuerdo, la única experiencia que tuve de usar un instrumento fue uno que era para, supuestamente iba a hacer mi trabajo, y era de, supuestamente esto, de inglés, los colombianos habían pasado a su, a, ¿no?, al idioma español, y, pero este instrumento como en inglés está validado, como no lees. Al parecer también ellos lo validaron cuando hicieron el estudio colombiano. Entonces yo, yo iba a comunicarme con la Universidad de Colombia, que iba, y le dije que iba a aplicar el instrumento, pero cuando yo lo leía, dije, ¿verdad?, yo no lo entendí. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a aplicar el instrumento? Y yo lo entiendo. Ahí entras la duro. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el proceso? Claro, es el, así como uno habla de un ensayo clínico, un caso sin controles, un estudio de cohortes, uno puede hablar incluso, no es, no lo vas a encontrar en la referencia, sino que es una interpretación mía, personal, personal, pero uno como que puede poner en una categoría adicional, como un diseño adicional, es una percepción mía, como te digo, ¿ah?, validación del instrumento. Es un capitulazo, aparte, completamente, y sí, como tú bien lo has dicho, ¿no? Es complejo, no es sencillo, es complejo, es una, por eso es que puede ser una comunicación, un trabajo particular, simplemente validar el instrumento, porque involucra un tremendo trabajo, y hay que asesorarse, esto, con gente que haya validado, con experiencia, esto, yo tengo noción en referencia, pero es un, es un trabajo que requiere mucho cuidado, porque al final del día, o sea, es tu medición, o sea, si tú no haces un trabajo riguroso para validar, nada de lo que salga va a ser una cosa, o sea, pero a la vez, o sea, si logras un trabajo de un, con una calidad importante de validación, y más aún, de un instrumento que mide algo, una variable relevante de impacto que vemos cotidianamente, que puede ayudar a cosas importantes en tu hospital, eso es un buen paso. Tremendo, tremendo. O sea, por un otro lado, también es valiosísimo el aporte que puede dar la validación del instrumento, porque, justamente, porque representa un reto tremendísimo, hay un montón de herramientas que están por validar aquí en nuestro país, no se tienen, no se tienen hecho. Entonces, es como yo me imagino, ¿no? Es como que armar una unidad, digamos, ¿no? Es como si uno tuviera tiempo para estar haciendo cosas, ¿no? Dentro del trabajo, responsabilidad, familia y toda la cosa, ¿no? Pero en mi romanticismo, con la investigación, no sería hermosísimo tener una unidad, por ejemplo, ¿no? De investigación para validación de instrumentos. Cinco o diez razones. Y aquí arrancamos con ya el instrumento, ¿no? El término oficialmente presentado, de herramienta, de instrumento, ¿no? El procedimiento en sí, lo que nos permite este mecanismo, ¿no? Es, básicamente, como hemos venido comentando, la recolección, ¿no? El registro de la información de los datos, ¿no? Y aquí, justo a propósito de lo que Otto preguntó hace un rato, ¿no? Les quería mostrar aquí, bueno, ¿no? Este instrumento o esta herramienta, porque así se denomina y así se le llama, por supuesto, es una cosa que se utiliza. Y, básicamente, como ustedes pueden ver aquí, tenemos la parte demográfica, ¿no? Los datos de ingreso, ¿no? Antecedentes, datos funcionales a nivel respiratorio, datos clínicos, ¿no? Por ahí algún índice, diagnósticos, ¿no? Fichas de admisión, fichas de ingreso, hojas, cuestionarios, ¿no? Estas herramientas o estos formatos o formularios, ¿no? Como lo veníamos mencionando, son, básicamente, de recolección de datos para poder obtener información en relación al paciente, ¿no? De acuerdo a las variables que uno pueda elegir o definir en el estudio y que, al final, van a formar parte, pues, de nuestra base de datos, de nuestra tabulación en Excel, ¿no? Aquí es, evidentemente, descriptiva la finalidad de esta ficha, ¿no? Es obtención de datos del paciente al ingreso, en este caso, EPOC, ¿no? No hay mayor, digamos, alcance de esta herramienta. Esta es otra herramienta, por ejemplo, que también, igual, está en la disposición, en la web, ¿no? Por ejemplo, dice, cuestionario mundial sobre actividad física, ¿no? Y la forma en la que la presentan, inicialmente, pues, la primera cara aquí hay instrucciones, versiones, ¿no? Información de la herramienta, así está, tal cual se presenta, esta herramienta oficialmente, ¿no? La codificación, alguna explicación en cuanto a terminología que se utiliza, ¿no? Y aquí ya viene en sí este instrumento, ¿no? Con su instrucción, ¿no es cierto? Y una serie de preguntas relacionadas a lo que es actividad física, o las opciones, ¿no es cierto? Y la codificación, ¿no? Esto también es una cosa que vamos a encontrar en los instrumentos, y que es importante porque esto nos permite ya, en una siguiente etapa, que es el análisis de la base de los datos, el tener un orden de identificación más rápida de las variedades, ¿no? De lo que se pregunta en todo caso, ¿no? Este acápice es actividad en el trabajo, ¿no es cierto? Uno tiene preguntas con respuestas, si no, nicotómicas, variables que se miden cuantitativamente, espacios de ahí para llenar, es una forma de presentarse. Aquí hay otro acápice que es actividad física para desplazarse, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que hablábamos un poco acerca de las dimensiones, ¿no? Porque este cuestionario, esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta para medir actividad física, o en todo caso, recolecta información en relación a la actividad física. Y hemos visto que en una primera dimensión, o en un primer aspecto, lo miden en el trabajo, en un segundo, para desplazarse. En un tercero, en el tiempo libre. Y aquí hay una última pregunta en relación a comportamiento sedentario. Aquí están las instrucciones, ¿no? La forma en la que nosotros podemos entender un poco más las preguntas. Aquí en naranja están alguna explicación un poco más específica, como para poder coachear o aclarar al sujeto que está siendo preguntado si es que hay alguna duda, ¿no es cierto? En esta pregunta a las 50, ¿no? Dice, en una semana típica, ¿cuántos días realiza usted la idea física sin tener un trabajo? Le digo, doctor, ¿qué cosa es una semana típica? ¿No? Una semana típica no se refiere a la media de varias semanas sedadas, sino que se refiere a una semana normal. Entonces, señor, una semana típica es una semana normal en la que una persona practica el dios. ¿Qué sé? ¿No es cierto? Entonces, porque estas herramientas tienen que contemplar estas cosas, ¿no? Aquí, en la 51, dice, en uno de esos días en los que realiza actividades físicas intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? Y el paciente dice, ¿cuánto tiempo? No sé, la verdad es que a veces sí, a veces no comienza el paciente, ¿no? Señor, tranquilo, empiece un día en el que pueda acordarse fácilmente. De repente, el domingo, ese tipo, no sé, no tenga en cuenta únicamente. Como que hay muchas, hay algunas herramientas en todo un caso que vienen con estas ayudas, digámoslo así, ¿no? Para enfrentar una situación en la que el sujeto, el paciente, de repente, plantee una pregunta, no entienda lo que se le está pidiendo y eso sirve muchísimo, ¿no? Es como parte del manual, como parte de la guía, como parte del protocolito que involucra aplicar una herramienta, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Entonces, para nosotros utilizar un instrumento, una herramienta, ¿no es cierto? Tenemos formas distintas, formas directas que involucran observación y una entrevista. Aquí sí, la entrevista tiene que ver con el aspecto cualitativo de la investigación, ¿no? Cuando escuchamos la palabra entrevista, lo primero que pensamos es justamente eso, ¿no? Nos sentamos frente a frente y hay un diálogo, una serie de preguntas, y se recolecta la información de manera narrativa, ¿no? Como en este año, digamos, así. Y la metodología indirecta que se le da a mí es a través del uso de cuestionarios, formatos, formularios, encuestas, etcétera, ¿no? Es simplemente una denominación. ¿Qué herramienta, qué instrumento vamos a utilizar? Como siempre, depende del objetivo de nuestro estudio, del diseño que hemos decidido utilizar y la factibilidad, ¿no es cierto? Esa es una variable que la venimos mencionando que es muy importante. El personal, no solamente en tiempo, en número, disponibilidad, expertiz, ¿no es cierto? El tiempo, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de, de repente, plazos, urgencias, en fin. Recuerdos financieros, por supuesto, ¿no? Lo que venimos hablando, el hecho de gastos para materiales que tenga que utilizar yo, fotocopias, panfletos, trípticos, qué sé yo. Recursos para cubrir al personal, si es que eres. Recursos, de repente, para también retribuir a los pacientes, a los sujetos, porque eso también hay unos comités de ética que cuestionan y que plantean, ¿no? Ok, si el paciente, el ensayo clínico se ve muchísimo, ¿no? El paciente tiene que retribuírselo por su tiempo, se le tiene que dar sus viáticos, sus pasajes, su desayuno, se les está, por protocolo se les está haciendo ir en ayunas, hay todo un tema importante ahí de reconocimiento para con el participante también. Entonces, para construir un instrumento, y cuando hablamos de ahora y a partir de este momento de instrumento, nos vamos a ubicar en el segundo grupo, ¿no? Como hablábamos hace un rato, estos instrumentos que lo que pretenden es discriminar, ¿no? Determinar si es que el paciente pertenece a un grupo o no pertenece a un grupo. Entonces, en general, dependiendo de la referencia, tenemos una serie de pasos que hay que tomar en cuenta para construir un instrumento, ¿no? En primer lugar, bueno, lo hemos mencionado, las variables. La tabla de previsibilización de variables es una herramienta que nos ayuda muchísimo para identificar qué variables yo tengo y debo incluir en mi estudio. ¿Qué significa cada una de esas variables que voy a incluir? ¿Cómo la voy a representar? ¿Cómo la voy a recortar? ¿Cómo la espero tomar o medir? ¿No es cierto? ¿Dónde la voy a medir? ¿Dónde voy a aplicar mi instrumento? ¿Cuál es el escenario al que me puedo enfrentar? No solamente en términos de espacios físicos, de condiciones, digamos, materiales, sino, pero hablábamos un poco, ¿no? Ruido, temperatura, humedad, hacinamiento, en fin. Todas esas cosas se van pensando mucho antes de siquiera irnos a revisar instrumentos como para anticipar, o sea, ¿qué van a ir? ¿Dónde voy a medirlo? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿No? Los datos que voy a tratar de recortar. Todo eso tenemos que discutirlo, conversarlo, afinarlo, tenerlo claro, reclantearlo, mirarlo. Por muchos lados, esto como primer momento, ¿no? Cuando uno se enfrenta a hacer un instrumento. Luego, pues sí, veníamos hablando de lo importante que es este proceso, ¿no? De búsqueda, y que muchas veces, siendo una de las primeras etapas, pues representa para nosotros una barrera importante, ¿no? Y nos planta y nos evita de poder continuar el camino, ¿no? Revisión de literatura. Vamos a ver, mencionaba Carla, ¿no? Estas herramientas en Colombia, por ejemplo, que habéis visto validadas y toda la cosa, ¿no? Identificar, ¿está validada? ¿Está validada? ¿No está validada? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Está en idioma original? ¿Está en idioma original? ¿Mide lo que yo quiero medir? ¿No mide? Hay que comenzar a buscar bibliografía, revisión de literatura y comenzar a leer, leer, ¿no? Esa es una cosa importantísima también. Ya con un poquito más de conocimiento de causa, como se dice, luego de tener esta revisión, ya tener en la cabeza más data, más información, un marquito más interesante de las cosas, ya uno va afinando variables indicadoras, ¿no? De repente, gracias a este segundo paso, tenemos más enfocado el tema de qué variables valen o no valen la pena, qué indicadores, qué dimensiones voy a incluir o son relevantes. Viene el tema de decidir qué instrumento voy a utilizar, cómo lo voy a administrar, ¿no es cierto? Si va a ser un cuestionario, va a ser otra, una encuesta, una entrevista. En la búsqueda biográfica he encontrado varias escalas en castellano, cual de todas, ¿no? Es obviamente una secuencia de pasos que me van a llevar ya a ir construyendo mi estudio, mi estudio, perdón, mi herramienta, mi instrumento. Y lo siguiente, pues, es la prueba piloto, ¿no? Una pequeña muestra, ¿no? Un número que hemos hablado que puede ser de 10 a 30 sujetos, ¿no es cierto? Para testear, sí, para ver, oye, qué tal está esta primera versión de mi herramienta, ¿no? Hay preguntas que de repente no son muy oportunas o en donde las he ubicado, no tengo las respuestas que yo esperaba, están muy extensas mis preguntas, no se entienden, mi instrumento toma 45 minutos y no dispongo de tanto tiempo, en fin. ¿No es cierto? Todas esas cosas son muy importantes y las podemos obtener con un piloto. Si no hacemos un piloto, estamos en chance de, tenemos mucha chance de encontrar con graves problemas, ¿no? Obviamente con todo este feedback, con toda la retroalimentación que vamos a obtener del piloto, es que vamos a poder darle unas cuantas pinceladas más al herramienta, ¿no? Hacerlo atractivo, digerible, amigable, empático, claro, entendible, ¿no? Para que pueda lograr ese objetivo que estamos buscando. Una vez que tenemos ya evidentemente la herramienta bien pincelada, digámoslo así, ahora viene la parte justamente del procedimiento en sí, ¿no? El estandarizar la administración, la calificación, ¿no? Porque muchas veces hay cuestionarios, hay herramientas que tienen puntaje en cada pregunta y al final hay que sumar cada sección, ¿no? Ver qué puntaje final se obtiene, ¿no? Pues todo eso requiere de un entrenamiento del personal, ¿no? El control de calidad que se hace también a los instrumentos cuando tú terminas la recolección del dato, que a veces se nos pasa mucho, ¿no? De repente yo voy al campo y entrevisto o hago el cuestionario a 10 personas y estoy marcando por ahí, escribo, qué sé yo, con mi caligrafía de médico y listo, digo, ya acabé, perfecto. Acabé mi décimo paciente, cierro mi file y me voy a la casa y al día siguiente llego a la oficina y entrego todos los datos a mi equipo. Y ahí, al día siguiente, ya cuando me despedí de todos los pacientes, cuando ya pasó un montón de tiempo, nos damos cuenta que no entiendo qué puse aquí. Esto creo que lo marqué así, pero decía acá. Y perdemos datos, podemos incluso correr el riesgo de utilizar datos que no están necesariamente bien recolectados, ¿no es cierto? Entonces el control de calidad también es parte del entrenamiento del personal, ¿no? El poder, al finalizar la toma de los datos, revisar. Como cuando en el colegio nos decían, ¿no? Oye, o al menos a mí, mi viejo, me decían, ¿no? Cuando caes tu examen, revisa, revisa. Si tienes tiempo, te has alcanzado el tiempo, revisa, revisa. Porque por ahí se te pasa una pregunta o dos, ya, revisa. Doble revisión, doble revisión. Entonces, siempre es importante, cuando uno utiliza herramientas, instrumentos, el revisar que esté correctamente llenado, que sea legible, esto. Con mayor razón todavía cuando el cuestionario o la herramienta es autoadministrada, ¿no? Quiere decir que eso se le da al paciente, el paciente lo lleva y te lo devuelve, ¿no? Tiene más importancia todavía hacer un control de calidad en esa metodología. ¿Por qué? Porque nuevamente, tú revisas y el paciente se puede haber olvidado de responder a alguna pregunta, haber hecho borrones, haber marcado con una X un cuadro, pero luego tachó la X, puso una flecha, esta es la correcta, NA, hizo un garabato, porque puede ser, y eso pasa. Entonces, eso se puede controlar en el momento, no al día siguiente. No llamar al paciente por teléfono dos días después cuando te diste cuenta, cuando estás sentado en tu Excel para pasar los datos que, uy, esto no lo contestó. Señor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda hoy día cómo se sentía en relación a su enfermedad hace tres días? Ese dato, qué validez fue él, ¿no? Entonces, control de calidad. Eso es parte del entrenamiento al personal cuando uno recolecta estudiantes, es muy importante. Luego, las autorizaciones, la parte, pues sí, administrativa, comité de ética, comité de investigación, ¿no es cierto? Para aplicar una herramienta o para desarrollar un estudio necesitamos las aprobaciones, autorizaciones, notificaciones, por supuesto, y finalmente ya cuando está el personal aprobado, mi herramienta con el piloto, amigable, ya me aprobaron el estudio, todo, vamos al campo, ¿no es cierto? Vamos al campo. Grosso modo son las etapas que llevan la construcción de un instrumento. Aquí lo que quería básicamente era mostrarles esto, tomando un poco de lo que hablamos en la clase anterior de las variables y las dimensiones, ¿no? Cómo hay ciertas variables que tienen un perfil un poco más cualitativo, que habilitan esta posibilidad de crear dimensiones, indicadores, ítems, ¿no? Esto es así. Más se ve en el área de monitoreo, pero bueno, es importante considerarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este estudio, en este ejemplo, ¿no? La variable es preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto. ¿Qué te gusta hacer en una cita? ¿No es cierto? ¿Qué prefieres hacer en una cita? Es básicamente esa variable. Y tienen tres dimensiones. La noche, pero en la semana. La noche, de fin de semana, y la noche de domingo. Son tres escenarios distintos, ¿no es cierto? Para una cita y las preferencias. ¿Cómo vas a medir, o en qué términos, la noche entre semana? Jerarquía de preferencias de actividades de lunes a jueves. Así lo define actividad nocturna entre semana. En fin de semana, viernes y sábado. Y domingo, domingo. ¿No es cierto? Y los ítems, ¿no? ¿Cuál sería su actividad preferida nocturna para salir con el chico o chica que más te gusta? Y lunes a jueves, si estás dando asociaciones. Salir a cenar, ir al cine, lumbar, antro, etc. Acudir al teatro, etc. Otra específica. Entonces, dependiendo del tipo de variable, uno puede tener dimensiones, indicadores, ítems, ¿no? Son como subcategorías de variables, ¿no? Que me permiten a mí entender un concepto, una idea global, a partir de conceptos parciales, digamos. Y eso se ve más en variables cualitativas. Pero lo traje aquí como una pequeña continuación de lo que veíamos la vez pasada en cuanto a variables.